Se juega la quinta de la apertura en una producción de Tempfield. El carbonero dejó en el camino los primeros puntos, pero sigue arriba. Arias pone el cuadro en la cancha para volver al triunfo. El Depor con un final dramático se llevó la victoria. Ahora es escolta y quiere bajar al puntero. Peñarol, Deportivo Maldonado. Domingo, en vivo. Por BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.